En un trabajo en equipo, las agrupaciones cañeras, los productores, la parte industrial del ingenio Tres Valles, estamos reuniendo los envases de agroquímicos, integrados en un programa de campo limpio, con la intención de buscar en el campo una sustentabilidad y lograr un mejor ambiente. Entonces, esto que hicimos ahorita fue recolectar envases vacíos a lo largo de las localidades para que ellos sean enviados a un centro de acopio que les darán un destino final. En esta situación se va a participar en un maratón que es en la ciudad de Úrsulo Galván, en la representación cañera e industrial enviaremos este material a la ciudad de Úrsulo Galván el día de mañana, al igual que otros ingenios del Estado de Veracruz. ¿También es con la finalidad de cuidar lo que es el medio ambiente? Totalmente, ese es el objetivo principal, el cuidado del medio ambiente. ¿Otras organizaciones también participan en este tipo de eventos, señor? En este momento están integradas las agrupaciones cañeras del Ingenio Tres Valles, hablando de CNC, de CNPR, y ellos con este movimiento están en las localidades difundiendo este trabajo. Los productores de CN6 y CNPR, pues es para invitarlos a la recolección de este tipo de envases. Todos los productores cañeros que asisten al Ingenio Tres Valles tendrían esa facilidad, esa finalidad de que encontremos que todos los envases de agroquímicos que se usen en el campo sean recopilados y enviados a un destino adecuado. Hay una asociación nacional que se llama AMOCALI, esa es la que agrupa a los diferentes ingenios y organismos en el país, y con ello el programa de campo olímpico. Lebro Terán, superintendente general de campo. Hay centros de acopio regionales, en este caso está el de Úrsulo Galván, que allá va a ser destinado este envío. Y a nosotros nos correspondería Isla, en su momento, en la ciudad de Ida, ambos en Veracruz. ¿Centros de acopio para este tipo de envase? Mira, Narváez, posteriormente se ubicarán en lugares estratégicos. Es muy probable que haya uno por aquí, por la parte de las llaguas, otro por allá, por la parte de los poblados, donde los productores tengan el libre acceso de... Y igual, la comodidad, llevarlo lo más cerca que se pueda. Inicio de una campaña que queremos que dure mucho tiempo. Sea permanente. Exactamente, que podamos recolectar todo el material que hay en campo regado hasta el día de hoy. Sí, porque se da que los casos de que muchas veces vas por el campo y encuentras ese tipo de botellas, y cuando se viene la época de lluvias, entonces pueden contaminar los mantos acuíferos. Claro, sí. Es una situación de contaminación para el ambiente, y por eso la búsqueda de que este producto vaya a parar a lugares adecuados para su reciclado o destrucción. De momento es para aquí, para esta factoría del Ingenio Tres Valle, nada más. Pero la verdad que, acuérdate que nosotros abarcamos cinco municipios, y son muchos los productores que se van a ver, ahora sí que beneficiados con este programa. Sí ven llegando camionetas de Grupo Piazza. Cargadas, como ustedes ven. Comprometido con la verdad, por eso somos el número uno.